En 1964, el periodista suizo Ake Axelson se logró con una de esas ideas que pocas mentes malvadas pueden elaborar. Se dirigió al Zoológico de Suiza y convenció a un cuidador que le permitiera darle pinceles, pinturas y lienzos a un pequeño chimpancé llamado Peter. Después de exponerle el maquiavélico plan, el cuidador accedió y para sorpresa de ambos, Peter comenzó a realizar trazos sobre los lienzos durante horas. Al final del día, Ake Axelson escogió lo que desde su punto de vista eran los mejores cuadros, y su ingenioso plan comenzó a ejecutarse. Creó un perfil falso de un famoso pintor al cual llamó Pierre Brassau, expuso las pinturas del chimpancé en una galería de arte de Gotemburgo. Muchísimos críticos de arte quedaron fascinados con la obra pensando que era realizada por un humano, y Rolf Andenberg, que era uno de los grandes críticos, dijo lo siguiente. Brassau pinta con poderosas pinceladas, pero también con una clara determinación. Sus pinceladas se retuercen con curioso fastidio. Pierre es un artista que interpreta con la delicadeza de un bailarín de ballet. Gracias por ver el video.